¿Qué pasó con Juliana? Y lo otro, no sé, surgió ayer y dije, ¿what? ¿Por qué surgió? ¿Cómo sucedió, Moni? Contame. Mirá, Marcelo, yo ayer estuve en el programa de Mariana Fabiani. Sí, nuestra colega. Y se estaba hablando de unos romances y, claro, y no sé qué, se hablaba de romances, y que había varios en el bailando. Y yo dije, ay, yo creo que hay un rumor de uno de una chica morocha de pelo largo con el bailarín y después se dijeron otros del conejo con no sé quién. Y ahí quedó. Sí. Y Marcelo me preguntó ayer en la pista, que yo estuve hablando de Juliana, se llama, o Julieta. Bueno, no sé cómo se llama. Juliana. Juliana. Y, bueno, yo dije, sí, hablé, pero opiné como puede opinar. Como ustedes, ¿ustedes son lengua larga porque comentan chismes y hablan de rumores? Y sí, paralíticos no somos. Si te preguntan dónde estás por educación, claro. Entonces, sí, tengo la lengua muy larga, me encanta, tengo libertad de expresión. Y si me preguntan, opino de quién. Pero aparte no dijiste nada tan grave. Claro, y opino con respeto de quién yo quiero. Sí, sí, sí. Tal como es. Que yo no firme nada tampoco. O sea, yo dije algo que se rumorea. Ahora, Marcelo se lo preguntó antes que me lo preguntara a mí cuando le dio el puntaje a ella. ¿Por qué no se la agarra con Marcelo? Claro, es verdad. Pero también salir con el tema de la edad me parece muy bajo. Ella recién empieza. El respeto es importantísimo. Yo, a mí, háblame con respeto. Y hay que ver si llega también. Porque, ¿viste, cuando empiezan con eso? Como que la edad fuera eterna. Y aparte también como que cumplirá años, ¿qué fue? Una maldición, mi amor, ¿a qué pasa? Que se venga, claro, mi amor, que se venga a ser la víctima con su ex. Cuando yo la escuché en maquillaje, y eso lo escuché yo porque la tenía sentada al lado hablando pestes de este pibe antes de dejarlo. Y todo lo que la volvía loca, sí. Y eso lo escuché yo, a mí nadie me lo contó. Entonces, que no se venga a ser la víctima con cosas que no tienen sentido. Yo tengo previa siempre. Que después haya tiempo o no para ser previa, no la necesito a esta chiquita que recién empieza para ser una previa. Sí, no le des entidad, me pareció. Yo tengo 34 años de carrera. Claro. No. Sí, me pareció ayer que ella fue una irrespetuosa. Estoy a otro nivel. Entiendo que cuando alguien recién empieza... Totalmente. Si no me conocés, qué pena. Hay otras herramientas también, ¿no? No necesariamente hay que pelearse con alguien. Pero la vi como muy petulante. Como diciendo, ay, no sé quién es. Bueno, debería saberlo, Juliana. Porque si te querés dedicar al mundo del espectáculo, tenés que saber que Mónica Farro es una figura hace un montón de años, no porque está ahora en el bailando. Me parece como que esos sumos, viste, después se los vuela otro así, pim, de un plumazo. Pero además yo siento que ella cuando da el puntaje que dice... Con respeto. Sí, Mónica. Yo ayer estaba con... Cuando le habla Juliana, es cierto de lo que dice Mónica, ¿por qué no se la agarra con Marcelo? Además Juliana quedó medio sucio cuando le dan su puntuación. Ay, dale, Rodri, decilo vos que yo estoy ahí abajo. Quedó todo muy desdibujado y yo sentí, estaba al lado y la escuchaba a las dos y la Juliana gritaba. Y yo decía, hermana, tenés micrófono, no necesitas gritar. Le gritaba a Mónica, estaba al lado de ella, ¿para qué gritas tanto? Yo siento que como quedó desdibujada ahí, tiene que agarrarse con Mónica y le dice, ¿qué pito, Mónica Farro? ¿Qué pito? Entonces Marcelo Tinelli, que es el que te pregunta, hermana, ¿por qué se lo decís? Para, el tema es este, que yo no, por ejemplo, a mí Marcelo me preguntó un rumor de una pareja que parecía que es un rumor, listo. Ahora, después que ella me diga que yo dije que la vi salir de la casa despeinada, eso no lo dije yo, por eso digo, informate, mi amor, informate y agarratela con quien pudo haber salido a decir eso, que no fui yo, yo no le sigo la vida, no le ando atrás de ella a ver qué hace y no hace. Es un comentario, como se comentan millones de cosas, y no de ellos, de todos, y yo sé un montón de cosas, si me preguntás de alguien puntual, yo te voy a decir lo que escuché, porque tengo el derecho, porque hay libertad de expresión, porque esto es un show. Igual, decir que no te conoce, me parece, porque la verdad que ya con la foto del bailando te vende de la punta de la poncagua, vos te ponías y sabías quién era, porque sos un monumento al mujerón argentino, uruguayo, para toda la triple frontera, entonces es imposible que no sepa de vos.